Este sábado 25 de agosto el líder de acción popular Alfredo Barnachea realizará un mitin como parte del apoyo a sus candidatos que participan en el proceso electoral del próximo 7 de octubre. El también candidato a la presidencia de la república para el 2021 se reunirá con integrantes de su partido político, realizarán un pasacalle y posteriormente la concentración popular será en la plaza de armas de nuestra ciudad. Y lo que viene a hacer Alfredo Barnachea es simplemente poner el dedo sobre la llaga e impulsar nuestra candidatura. El tema de corrupción es inevitable porque lo ves todos los días en los videos y qué tan comprometida está la gente y a veces gente de la que tú no sospechabas. Nosotros el próximo sábado con la llegada de Alfredo Barnachea vamos a tener una fiesta, una fiesta electoral. Partiremos a las 11 de la mañana en una pre-concentración en el local y el día a las 12 empezará el mitin. Bien, invito a todos los ciudadanos a conocer a su próximo presidente de la república. Es importante que estén presentes y escuchen de primera mano y no estén fijándose que el chicharrón, que cosas son secundarias. Lo que queremos es un gobernante, no una persona que coma de todo. Necesitamos elegir presidente, eso es, no corruptos. Eduardo Quiró señaló que Acción Popular tiene las estrategias adecuadas para luchar frontalmente contra la corrupción, evitar que personajes con antecedentes penales o judiciales pretendan a toda costa gobernar el país y la región. Pocos partidos como Acción Popular pueden exhibir limpieza, creo que ningún otro. Y entonces podemos sí decir que nosotros no vamos a tolerar la corrupción porque es un cáncer en la sociedad. Y producto de que es evidente que el crimen organizado ha logrado copar e incluso elegir las autoridades hasta las presidencias. Es clarísimo. Nosotros vamos a ir adelante unidos y pedimos que el electorado nos respalde para este 7 de octubre próximo. Y definitivamente nosotros vamos a decir no a la corrupción.